Al abrir la puerta a nuestro hogar sin frontera Encuentro tu rastro marcado en un trazo Te miras tú y te miro yo Fondo conciliador Acá el número volteador Ojo aceitunado Una A Con un lunar artificial Un azul celeste Ya le hagas mi mente Un raja ríjante Marcar el final Un azul celeste Ya le hagas mi mente Un rojo brillante Marcar el fin Redes liberadas Entran las alas estampas Aquella cereza musical Y Jonathan Y Jonathan En Montserrat Un suelo aerografiado Y senderos designados Una línea fuerte y contente Rompe a su paso Rompia su paso la corriente Un azul celeste Ya le hagas mi mente Ya le hagas mi mente Un azul celeste Ya le hagas mi mente Un rojo brillante Un rojo brillante Marcará el fin Marcará el fin Gracias.